Hola chicas, ¿cómo están? Como ya saben, yo soy Cris Reales y el día de hoy vemos con un video que me han pedido varias chicas. Disculpenme, mi cabello es un desastre, mis luces son un desastre, una de ellas se dañó, así que estoy... por eso está la sombra tan... yo sé que no soy la perfecta en luz, ¿verdad? Pero hoy está peor que de costumbre. Sin embargo, tenía que grabar porque si no grabo no se voy a grabar nunca y toda la historia de mi vida repitiéndose. Les dije en Facebook que iba a grabar amorcitos del mes de marzo y también este video, sin embargo, no sé si noté algún interés mayor en este video que en amorcitos de marzo. Por favor, déjenme en la sección de comentarios si ustedes quieren verlo. Sé que no grabé amorcitos de enero ni de febrero y marzo sería el tercer mes que me salto si no lo quieren ver, pero recuerden que ustedes hacen este canal, así que lo que ustedes quieran ver yo lo grabaré. Banana Powder, muchas preguntas. La pregunta principal es cómo usarlo. Yo voy a empezar hablándoles sobre qué es para que después sepamos cómo usarlo. Hay un gallo. Desde ya me disculpo por el bendito gallo que no deja de cantar, pero son las 3.30 de la mañana y por eso canta. Generalmente tengo con tarea de la universidad y cuando termino de hacer la tarea de la universidad es que me siento a grabar, así que sí, las quiero mucho, en serio. En fin, Ben Nye. Ben Nye sacó una línea de polvos llamados Luxury Powder, que son la línea de estos polvos, ¿verdad? Del que el más famoso definitivamente es Banana. Ben Nye los describe como un polvo muy muy fino diseñado para matificar tu maquillaje, para sellar, ¿verdad? Tus productos en crema del rostro, para disminuir la apariencia de poros y para ver si ven en fotografía, porque a diferencia de otros polvos, este no refleja esa como película blanca que se ve en la fotografía con flash, que es bastante molesto y que yo agradezco en este tipo de polvos. Lo diseñaron para artistas de maquillaje especialmente. Es por eso que la presentación es un asco, porque la presentación de estas cosas, te voy a admitirlo, es asquerosa. No es asquerosa, es impráctica, pues. Es impráctica para alguien que lo quiera usar a diario, en su rutina. Yo lo sé, si vos lo tenés probablemente lo sabés y pues sí, es por eso. ¿Y por qué para profesionales? Porque generalmente las personas que trabajamos en el rubro, ¿verdad? Lo colocamos en un contenedor y de allí hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Necesitamos estarlo tomando de acá y pues de allí. Otra de las aplicaciones importantes de este polvo es el de corregir coloraciones. Ellos elaboraron diferentes colores en esta línea, ¿verdad? Con los que pretendían suplir ciertas necesidades. Yo, de hecho, tengo dos. Tengo Cameo, que se ve así, y también tengo Banana. Cameo está diseñado para, es bastante clara, ¿verdad? Para hacerla ver, para iluminar las tesis que son bastante claras que en su mayoría o generalmente tienden a ser un tantito más frías o neutras. Y Banana, pues, está diseñado y pensado en aquellas personas en las que tienen matices cálidos y a veces tienen problemas encontrando esa base perfecta que pueda acoplarse a sus matices cálidos. Entonces, se supone que aplicas Banana encima y va a ser tu base más cálida y que vaya más de acuerdo al resto de tu cuerpo. Entonces, este polvo te puede dar a corregir las coloraciones rosas, las tonalidades rosas que pueda tener tu maquillaje. También si tenés rojes o áreas rojas en tu rostro, puede ayudar a neutralizarlas. Y si tenés ojeras azulescas, moradas, el color amarillo las neutraliza muy bien. Esto todo se trata de teoría del color. Les voy a juntar aquí un círculo cromático donde ustedes puedan ver básicamente los colores. Cada color que esté exactamente en posición opuesta en el círculo cromático, pues, va a encargarse de neutralizar el otro. O sea, se van a neutralizar. Si te fijas, el azul, el color que está exactamente en contra es el naranja y para el morado es el amarillo. Entonces, significa que a las ojeras que son azules o moradas, los colores amarillos naranjas, pues, van a tendrán neutralizarlos. Otra cosa que deberían saber, verdad, que debo decírselo, son los ingredientes. Contiene talco, que sé que hay personas que son alérgicas al talco y también contiene parabenos. Sin embargo, los parabenos y el talco son ingredientes comunes en muchísimos cosméticos. Y si no has sido cuidadosa al comprar tus otros cosméticos, pues, no creo que esta sea la hora de ponerte a ver eso, verdad. No sé. A mí me gusta y igual los ingredientes. Lo menciono, verdad, para que si alguna, pues, es alérgica al talco especialmente, pues, esté consciente de ello. Pero, eh, sí. Hay muchas maneras en las que se puede aplicar un polvo definitivamente, pero creo que la mejor es presionarla contra tu piel. Algunos polvos cuando haces eso, eh, empiezan a verse. Es el término que utilizan en inglés que le dicen cakey, que es como cuando es un exceso de maquillaje y se vea que o seco y casi que partido, no sé, bien feo. Pero este polvo es tan, tan fino que definitivamente te permite hacerlo. Así que, eh, obviamente no tomes exceso, verdad. Hay varias herramientas que puedes utilizar para presionarlo contra tu piel. Así que yo te voy a mencionar algunas. La más barata en la que puedo pensar y la que muchísima gente recomienda son estas esponjitas triangulares. Las que ves toda la vida en la tienda que son increíblemente baratas. Estas son muy, muy buenas para aplicarlo. Otra esponja que definitivamente puedes utilizarlo para aplicar este polvo es, ah, son las Beauty Blenders. Eh, verdad. Especialmente si vas a aplicarlo acá. Aplicarlo así como si utilizas tu corrector y empezas a presionarlo y funcionará. Sí, funciona con tu Beauty Blender húmeda siempre y cuando esté respectablemente húmeda, verdad. O sea, si estás así como que la presionas y sale aquel montón de agua y ni lo hagas porque lo que vas a aplicarte un pozo le da algo en la cara. Las siguientes brochas que utilizo y que sirven bastante bien para eso son las que son de este tipo, verdad, que son la típica brocha de base plana que parece para pintar. Mostrártelas. Ahí está. Luego, la famosa brocha de e.l.f., la Powder Brush. Esta que es plana también te funciona para ello, verdad. Tomas el producto y empezas a presionarlo contra tu rostro y listo. Mi herramienta absolutamente favorita para aplicar este polvo, además de la esponjita porque me gusta mucho la esponjita. Tiene que ser esta brocha de Real Techniques. Es la Setting Brush. Definitivamente creo que si tenés piel clara pasas a utilizarlo de una manera distinta a nosotras que somos un poquito más bronceadas de la piel oscura. Si tu piel es muy, muy clara este polvo fácilmente te puede hacer ver demasiado amarilla. Definitivamente para pieles claras es el tipo de producto que va a balancear o neutralizar, verdad, todo tu rostro. Sin embargo, a mí este polvo me encanta utilizarlo para iluminar y no es un efecto que logra en pieles claras. Ese efecto lo logra en pieles más oscuras. Medias oscuras a oscuras, verdad. Entonces, tomas en cuenta. Si no necesitas balancear o neutralizar nada, no considero que deberías comprar este color. Creo que deberías buscar entre los otros. Y bien, chicas, eso es lo que quería decirles antes de que vieran el demo. Así que, um, pasemos al demo. Voy a empezar colocando un poco. Espero que se vea. Solo es un poquitito, verdad. Voy a tomarlo con mi brocha de Real Techniques. La Setting Brush. Y, um, y para iluminar el resto de mi rostro, voy a ir al centro de mi nariz. Acá. Con estas áreas estoy sudando. Ok. Por ejemplo, si ustedes lo ponen en un contenedor aparte, pueden tomar su esponja triangular y solo para mostrarles, verdad, aplicarla de esta manera. Sé que muchas personas para maquillarse se aplican excesos de polvo en esta área, verdad. Y este es un muy buen polvo para hacer eso. Y voy a aplicar una delgada capa sobre todo mi maquillaje solo para sellarlo. Si utilizarán la de E.L.F., solo tienen que tomar el producto, presionarlo de esta manera. Tienen su producto ahí puesto. Y luego esta empezará... Se lo voy a mostrar si aplique mil capas de producto, en fin. Yo lo que hago es que lo presiono de esta manera en el centro del rostro. Y listo. Y si fuera con una brocha de este tipo, la misma historia. Toman el producto y empiezan a colocarlo de esta manera. Y luego difuminan con una brocha de polvo para todo el rostro. Y ahora voy a terminar mi maquillaje. Y bien, chicas, eso es todo lo que quería decirles. Mil, mil, mil gracias por ver. En serio, espero haber cubierto cada uno de los puntos al respecto a los cuales ustedes tenían dudas. Si todavía hay algo que ustedes quieran saber, por favor, déjenmelo en la sección de comentarios y trataré de contestárselos. No olviden dejarme la sección de comentarios si ustedes están interesados aún en ver Amorcitos de Marzo. Les pregunto porque es algo que si quieren verlo me toca grabarlo ya porque se me va a Abril y todas esas cosas. Y sí, mil gracias por ver, mil gracias por solicitar este video. Si te gustó, no olvides darle manita arriba y compartírsela a tus amigas, ¿verdad? Tal vez alguna compartía las mismas dudas que vos y vos se las vas a aclarar con este video. Qué buena amiga sos. Me voy, les mando un abrazo total enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.